En la clase de hoy veremos medidas de longitud. Las unidades de medida. Para medir objetos, puedes utilizar unidades de medida. Para estandarizar estas unidades, se utiliza el sistema internacional SI, que surge ante la necesidad de comunicar información, que ésta sea universalmente comprendida. La unidad de medida de longitud es el metro, y algunas subunidades del mismo son menores que el metro, el decímetro, centímetro y milímetro. Y mayores que el metro tenemos el decametro, estómetros y kilómetros. No todas las unidades son pertinentes, quiere decir que no todas son útiles, para representar las unidades de todo el objeto. Por ejemplo, no es práctico expresar la longitud de una carretera en milímetros, sino que es preferible usar una unidad mayor, como el kilómetro. Ejemplo. La unidad del kilómetro se abrevia como Km y equivale a mil metros. El estometro se abrevia como Hm y equivale a cien metros. El decametro se abrevia como M y equivale a un metro. El decimetro se abrevia como DM y equivale a cien metros. El centímetro se abrevia a CM y equivale a cien metros. Y el milímetro se abrevia como MM y equivale a cien metros. Y el centímetro se abrevia como MM y equivale a cien metros. Y el centímetro se abrevia como MM y equivale a cien metros. Medir longitudes. Medir es comparar con un referente fijo. Cada persona puede comparar un objeto con diversos referentes. Por ejemplo, puede usar tu mano para comparar longitudes. Sin embargo, no todas las manos tienen los mismos tamaños y eso es un problema. Es por ello que existen instrumentos de medición universales y unidades de medida estandarizadas que permiten representar magnitudes. Las cuales son inalterables sin importar quién las registre. Y además pueden ser comprendidas y utilizadas por otras personas. Como tenemos la regla, la huencha de medir, entre otras. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia entre dos puntos. Así podemos medir, por ejemplo, la altura de una persona o la distancia entre dos lugares. Equivalencia entre unidades de longitud. Tenemos que un milímetro equivale a 0,1 centímetro. Y un decímetro equivale a 0,01. Y así sucesivamente. Por ejemplo, un kilómetro equivale a cien mil centímetros. Y un decímetro equivale a 0,0001 kilómetro. Si quieres expresar una longitud en una unidad menor, tendrías que multiplicar por 10, 100 y 1,000, etc. En cambio, si quieres expresar una longitud en una unidad mayor, tendrás que dividir por 10, 100, 1,000, etc. Por ejemplo, dos kilómetros los vamos a representar en metros. Vamos a decir que 2 por 1,000 es igual a 2,000. Entonces, dos kilómetros son 2,000 metros. 150 centímetros lo queremos expresar en metros. Esto quiere decir que 150 lo divido en 100. Esto es igual a 1,5. Entonces, 150 centímetros son 1,5 metros. Ejemplo. Tenemos un kilómetro que equivale a 1,000 metros. 5,8 kilómetros queremos saber a cuántos metros equivale. Por lo tanto, vamos a multiplicar. 5,8 por 1,000 y lo dividimos en 1. Esto quiere decir que 5,8 por 1,000 son 5,800. Por lo tanto, 5,8 kilómetros equivale a 5,800 metros. Muchas gracias por su atención.